Muy buenas tardes, noches, como siempre saludándolos y saludándolos a todos y los sinaloenses para actualizar hoy 17 de julio de este año 2020 el estado que guarda la contingencia de COVID-19 en Sinaloa. Como todos sabemos, continuamos en la fase 3, en estos ya prácticamente 5 meses de estar actuando todos unidos, reforzando cualquier acción que permita la salud. En este sentido, el día de hoy se suman 163 nuevos pacientes de los siguientes municipios. 66 son de Culiacán, 33 son de Ahome, 31 de Guasave, 14 de Mazatlán, 8 de Salvador Alvarado, 6 de Cozalá, 3 de El Fuerte y 2 del municipio de Nahuatl. En ese sentido, hoy tenemos 1.120 pacientes activos. También es muy importante señalar los recuperados, se suman 131 casos ya en casa, personas, con las familias ya reintegradas con ellos. Felicidades, que sí se puede cuando actuamos conjuntamente. Haciendo un total ya de 8.304 recuperados, prácticamente más del 80%. Y de esas personas, 47 son de Culiacán, 26 son de Mazatlán, 25 son de Guasave, 19 de Ahome, 2 de Salvador Alvarado, 2 de Nahuatl, 2 del Fuerte, 2 de Sinaloa, Esquinafe y Elote y Choy, igual 2 casos. También lamentablemente las características de la fase 3 es el riesgo de fallecimientos. Hoy se agregan en plataforma 32 nuevos casos. Vaya desde acá, nuestro abrazo solidario, nuestro más sentido pésame a las familias por el dolor que pasan en el haber perdido un ser querido. Son ya 1.785 decesos de los municipios 14 de Ahome, 6 son de Culiacán, 6 de Guasave, 1 de Salvador Alvarado, 1 de Sinaloa, de los fuertes, más de San Angostrid, Navolato, también son un caso. Los pacientes activos por municipio son la mayoría de Culiacán, 527 en Culiacán, 192 en Mazatlán, 139 en Guasave, 107 en Ahome, 40 en Abolato, 24 en Salvador Alvarado, y prácticamente en esos 5 municipios está el 95% de los casos. De los pacientes en activos, de los 1.120, el 35% están hospitalizados y el 16% de ellos se reportan en estado de gravedad. Los pacientes recuperados, ya lo señalamos, la mayoría son de Culiacán, de los 8.304, los 1.721 son de Culiacán, 1.436 de Guasave, 1.394 de Mazatlán, 1.265 son de Ahome, 475 de Salvador Alvarado, 217 son de Navolato, 171 de Escuinapa, 127 de Sinaloa, 119 pertenecen al puerto, 101 son de Angostura, 73 del Rosario, 50 de Mocorito, 42 de Badiraguato, 36 de Cosa Lanz, 25 de San Ignacio, 22 de Concordia, 6 de Lota y 14 de Chorís. Todos los municipios que integran nuestro estado tienen pacientes, gracias a Dios, recuperados con sus familias. Debo de señalar que los pacientes lamentablemente fallecidos, posiblemente los 31 y 87 años de edad, el sector institucional, la más de ellas con antecedentes de patologías crónicas generativas y otras que lamentablemente afectaron su recuperación. Quiero concluir esta tarde noche de la siguiente manera, pedirles que sigamos cuidando mucho todas las acciones de manera conjunta y solidaria con esa gran fraternidad colectiva que tenemos que hacer entre todos. Más ahora, en el que el semáforo epidemiológico a Sinaloa nos ponen en el color naranja, que también es de alto riesgo. Si bien con ello se muestran acciones favorables para todos, no podemos de ninguna manera bajar la guardia. La pandemia, la contingencia sigue, no se ha ido. Ello nos compromete más a seguir cuidándonos con mayor seguridad, con mayor gradualidad en el marco de las acciones del cuidado que debemos de tener. Es muy fácil regresar al peor de los escenarios. Es mejor continuar con las acciones de protección, de prevención, reforzando lo que siempre señalamos, el lavado de manos con agua y jabón y hacerlo bien. El usar el cubrebocas, el cuidar la sana distancia. Debemos de cuidarnos muchísimo más ahora y como siempre lo hemos señalado. El color del semáforo es una circunstancia de evaluación, de valoración. Pero la más importante de las valoraciones, de las evaluaciones, somos nosotros mismos. Nuestra salud privilegiada. Tenemos que cuidarnos. Al margen del color, aunque estuviésemos en verde, debemos de cuidarnos como si tuviéramos el rojo. Con el máximo cuidado, con la máxima precaución que esto exige para bien de todos los seres humanos y seguir privilegiando la salud. De tal forma que sigamos haciendo el mejor de los esfuerzos todos, sociedad y gobierno, participemos conjuntamente, pueblo querido, sigamos cuidándonos para que todas nuestras familias y seres humanos que estamos juntos, sigamos durante muchísimos años más haciendo nuestras actividades en esta nueva normalidad. Muchísimas gracias. Buenas noches.